Parece mentira, pero han pasado ya dos años, un poquito más, desde el último estreno de una película Marvel en pantalla grande con Spider-Man Far From Home. Y ahora por fin volvemos a disfrutar del estreno de una película del UCM, sin contar, pues bueno, los Falcones, los Wandas y los Lokis que estamos viendo ahora y que seguramente la semana que viene hagamos una review, volvemos al cine a ver algo de Marvel, lo cual, pues oye, siempre emociona, motiva y apetece. Y estamos aquí con Viuda Negra, Black Widow, cinta de Kate Shortland, que se suponía que se iba a estrenar, si os acordáis, hace cosa de dos años. Y era justo ese viernes en el que nos iban a cerrar, ya se estaba palpando que algo iba a terminar estallando por algún lado. Y al final, pues oye, se ha ido posponiendo, que si llegaba streaming, que si no, que si otro retraso, que si tal. Y ahora, pues por fin la tenemos aquí, se estrenó ayer en cines y también en acceso premium de ese que, tacata, y la tienes en Disney+. ¡Ach, qué mal suena, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer una pequeña review de un veredicto o hablar, charlar directamente de Viuda Negra, así como que nos estuviéramos tomando un cafecito a lo cortado y con leche. Y voy a hacer primero una zona sin spoilers, voy a hablar tranquilamente de la película y luego ya comentaré detalles, lapos créditos, lo que yo opino de ciertas cosas que se han realizado, pero tranquilos que avisaré. Así que sin más, hablemos ya de Viuda Negra, que la espera sin duda ha sido larga, ya no sólo para que se estrene la película, sino para la película en general, porque la idea de una película de Viuda Negra siempre estuvo sobre la mesa, pero durante las fases 1, 2 y más o menos la 3 ya fue cuando se terminó todo esto, Marvel estaba cogida por las pelotillas por su director, que no era partícipe de que hubiera películas protagonizadas por mujeres, porque eso no vendía, ¿verdad? De ahí la separación de cine y televisión de Marvel, que las series como Agentes de S.H.I.E.L., todo el tema del universo de Netflix, se quedó más separado bajo el mando de esa persona y luego el resto del universo Marvel cinematográfico se independizó gracias a Disney, porque Kevin Feige dijo, oye, o me separas o esto se acaba aquí. Y gracias al cielo todo esto pudo continuar, ahora ya las cosas parece que volverán a buen puerto en algún momento, ya que ya no se encuentra en la directiva, pero eso fue lo que evitó que hubiera una película de Viuda Negra durante las primeras fases, las tres primeras fases del universo Marvel cinematográfico. Entonces esto es en parte una despedida de Natasha, de Scarlett Johansson, de su personaje, y a su vez esa película que le debían ese, mira, ahora sí podemos hacerlo y vamos a hacerlo por todo lo alto. La película nos cuenta, se sitúa entre Civil War y Infinity War, el tiempo este en el que los Vengadores son clandestinos y están siendo perseguidos, y nos cuenta cómo vive Natasha todo ese periodo y cómo su pasado vuelve a visitarla. Es ahí donde tenemos, pues bueno, obviamente a Scarlett Johansson como Viuda Negra, que lo borda, se come el papel, es brutal lo que puede llegar a hacer con un personaje, pues, después de tantos años. Tenemos también a la mujer por la que yo mataría a Florence Pugh, interpretando a Yelena Velova, que maravilla de papel, que bien lo hace, ojalá, el universo Marvel ahora mismo es tuyo, te pertenece, haz con él lo que quieras, Florence. David Harbour, también está por aquí, que se pasa de Stranger Things al universo Marvel, y por cierto, no somos capaces de doblar bien a ese hombre, de lo que menos me ha gustado de la película es el doblaje que tiene Harbour en castellano. Y Rachel Weisz también aparece por aquí, que sigue tan guapa como la tuvimos en el 99, creo que fue, con la momia, así es que por esta mujer parece que no pasan los años, es increíble. Mencionar que la hija de Mila Jovovich, Ever Anderson, hace de una joven Natasha, y yo creo que lo borda, hostia, es brutal ver lo mucho que se parece a su madre, es como una fotocopia de ella, y de hecho hay planos y momentos que es que parece Mila Jovovich reducida en chiquitín durante la época del quinto elemento, es espectacular. Y además, lo que aparece en la película lo borda, así que ojo, yo creo que puede tener un futuraco por delante esta niña de padre y muy señor mío. Y bueno, pues eso, la película nos cuenta todo ese periodo de tiempo, y cómo Natasha va lidiando con su pasado, conoceremos muchos más detalles de cómo fue formada, de la sala roja, de todo lo que son las viudas negras, y pues eso, poco más os voy a contar. Sí que debo decir que a mí la película me ha gustado mucho, es una película que yo creo que va a haber gente que la considere totalmente innecesaria, que tenía que haber salido antes, que no sé qué, que no sé cuál. Es una película que no va a afectar en general mucho al universo Marvel, de hecho está en cierta forma bastante despegada, así que tampoco esperéis que cambie mucho todo, no deja de ser una intercuela y un poco entre las películas para rellenar cabos, pero es una película que yo creo que funciona muy bien, corte de espías, es un poco como un James Bond, un Bourne, pero con Natasha como protagonista, Atomic Blonde, todo ese tipo de películas así de espionaje. A título personal, me parece que tiene... Bueno, la película empezó que nos pusieron ese pequeño teaser de toda la fase 4 en el que se veía, pues bueno, lo de volvemos a las películas y tal, o sea que ya empezabas tú con los pelos de punta. Pero es que la película arranca aquí, ¿sabéis? La película empieza muy, muy bien con el pasado de Natasha, conociendo a los personajes nuevos, planteándonos toda la situación, y estás con los pelos de punta. De hecho, cuando empiezan a salir los títulos de crédito, del logo y demás, toda esa parte me ha parecido brutal, la música súper bien escogida. Estabas pensando realmente, esto es lo más adulto que ha hecho el universo Marvel en mucho, mucho tiempo, y de verdad lo es, trata temas muy delicados, los trata muy bien y con realmente mucho tacto y no se corta, a ver, no es una película calificación R, no tenemos sangre ni tal, pero sí que diría que es una de las películas más adultas que ha hecho Marvel hasta el momento. Pues eso, todo el arranque, brutal, el inicio, espectacular. Y la primera hora, hora y media, yo estaba flipando, de verdad, una persecución constante, escenas de acción súper bien rodadas, vi hace una semana Fast and Furious 9, y las secuencias de acción, si bien están bien, estaban rodadas bastante, aquí se ve todo, y no imita a John Wick, que mucha gente dirá, es como John Wick, no, como John Wick era a vez de presa, de hecho creo que contrataron hasta el coreógrafo de John Wick, y se notaba mucho ese estilo, pero Viuda Negra no hace exactamente lo mismo que John Wick, sí que tiene muy buenas secuencias de acción, de hecho, de estas que se pegan una hostia y dices tú, ¡ay, Dios, qué hijos concios ha dado! Pero muy bien rodadas, se ve toda la acción, está todo súper bien coreografiado, súper creíble, muy bien en ese aspecto. Lo que pasa es que, para mi gusto, cuando llegamos más o menos a mitad de metraje, una parte de la casa, no voy a decir nada más, la cinta se detiene de forma muy correcta, la evolución de personajes prima entonces mucho por ello, pero yo creo que se ralentiza el ritmo y no consigue recuperarlo hasta casi el final de la propia película, por lo tanto, para mi empieza súper bien, y luego cae un poco en barbecho para volver a acabar muy bien. No es una parte que digas, ¡buah, menudo tostonazo! Como he leído a gente por ahí decir que es súper aburrida y tal, pero sí creo que se enfocan bastante en el desarrollo de personajes que me parece que lo hacen muy guay, pero yo creo que después de eso no vuelven a coger el ritmo. No obstante, el final es clímax brutal, súper bien escogido, muy bien el villano, Taskmaster no me termina de convencer mucho el diseño, me habría gustado más una calavera, pero bueno, luego hablaremos un poco más del tema, y en general guay. ¿Qué cosas le he visto? Pues aparte de ese parón, digamos, en el ritmo que yo al menos he notado o que a mí al menos en el primer visionado me ha afectado, me habría gustado ver más del pasado. Es decir, a mí me habría gustado más una especie de secuela-precuela, es decir, que hubiéramos visto, sí, pues todo lo que está pasando en la actualidad, con las viudas, con el resto de personajes, pero me habría gustado ver un poco más de cómo pasa esa Scarlett Johansson-Mila Jovovich Jr. a ser la Scarlett Johansson que conocimos en Iron Man 2, anda que no ha llovido. Es decir, me habría gustado ver un poco más de cómo las entrenan, un poco eso que vimos en H.Fultron, pero algo más desarrollado. Me habría gustado ver más el tema de Budapest, que no me ha terminado de convencer mucho cómo han resuelto ese gag recurrente del UCM que decías, ¡guau, vamos a ver aquí esto! Bueno, y quizás ver un poco más del pasado de ella, porque en realidad de precuela no tiene nada. Los datos de su pasado te los cuentan en el presente, en el presente de ese momento. Entonces, digamos que es una película que sí, empieza en el pasado, pero luego todo sucede de corrido. Eso, pues oye, no está nada mal, pero quizás me habría gustado ver un poco más. ¿Qué pasa? Que quizás eso signifique que igual algún día tenemos una precuela, una secuela. Yo realmente creo que está un poco planteada para si se quiere se puede hacer más, pero tampoco es necesario. Así que bueno, como conclusión, así sin spoiler, sin más, yo he disfrutado un montón de Viuda Negra. Me ha sorprendido muy para bien, era una película que como me ha pasado con otras series que por cierto no he reseñado Los Falcones, si queréis decirme en comentarios y me apunto para hacerlo porque no hice nada. Hice una pequeña reseña en Twitter, os la dejo abajo por si lo queréis leer si a alguien le interesa. Pero eso, no me llamaba la atención excesivamente una peli de Viuda Negra, no me rasgaba las... De hecho, en realidad la única peli de Marvel por las que ahora me rasgaría las vestiduras es por Spiderman y el resto bueno, pero cuando las voy a ver siempre gozo, disfruto y me lo paso en grande y esto es lo que ha pasado con Viuda Negra. Me parece una muy buena película de espionaje, de acción, Johansson se come la pantalla, los personajes nuevos son brutales, me han gustado mucho. La banda sonora está bien, pero me habría gustado que utilizase un poco más el tema musical de Natasha que tenía en Vengadores, aunque luego no volvió a sonar nunca. Está muy bien, es muy rusa y mucho rusa, así que guay. A nivel de fotografía hay escenas brutales, sobre todo de cara al clímax, como utilizan ese rojo, muy bonito el traje blanco, por cierto, y en general yo, pues ya os digo, contento. Dentro de las películas así, digamos, individuales, pues me ha gustado más que Black Panther, que Capitana Marvel, que Hulk, que... Bueno, ¿sabes? Eso... Hay ahí con Doctor Extraño o Spider-Man Homecoming. Es decir, para mí está en la zona media de Marvel, pero es una muy buena película y de hecho me apetece bastante volver a pegarle un vistazo. Así que, gratamente sorprendido, muy genial volver al cine a ver una cinta de Marvel y pues ahora nos vamos a la zona spoilers, donde comentaré cosillas. Así que me voy a pegar un sorbo. Y entro con todo, así que... Abstenerse si no lo habéis visto o si no queréis comeros ningún spoiler. Bueno, hablemos del tema. El tema... Bueno, el tema lo dejo para luego. Luego comentamos la post-crédito, os voy a hablar de lo que estaba diciendo que me habría gustado que se viera el pasado. Me ha sorprendido muy para bien cómo han solucionado todo el tema de la hija de Dreykov. Eso que se comentaba en Vengadores que Loki le decía a la hija de Dreykov tu lista roja, no sé qué y tal. Y yo siempre sobreentendí, quizás porque no conozco mucho al personaje, que Natasha era la hija de Dreykov, que se refería a ella como tú eres la hija de Dreykov. Pero no, en realidad la hija de Dreykov es otro personaje que tuvo que matar a ella y tal. Me ha sorprendido porque yo iba totalmente empecinado aunque su padre era Dreykov, no sé por qué. Pero todo el tema del pasado yo creo que se debería haber ahondado un poquito mejor porque personalmente el tema de Budapest que siempre, de hecho, se han hecho coñas, yo creo que en casi todas las películas de Vengadores se ha hecho una coñita con Budapest, incluso en Endgame. Me ha sabido muy a poco, sí, la liaron parda ahí, hicieron tal, mataron a la niña, pero, joder, tuvieron un asedio, estuvieron ahí encerrados. Me habría gustado verlo, quizás en Ojo de Alcón veamos algo o quizás nunca veamos nada y quede esto así, pero me ha sabido como muy a poco porque quizás como tanto hype acerca de, de hecho, ella lo recordaba como algo, entre comillas, me parece divertido y Ojo de Alcón siempre ha sido el que ha dicho hostia, menuda putada. Y aquí se me ha quedado como, sí, eso fue lo que pasó en Budapest y digo, no sé qué, no lo vais a enseñar. Y sí, Clint dobla una línea, al menos en castellano, no sé si en versión original será Jeremy Renner, pero dice en plan, ¿está todo despejado o tal? Joder, que se lo hubiera visto, ¿sabes? Un pequeño cameo tampoco habría estado mal. Igual que, bueno, entiendo que no haya habido cameos de Tony Stark, de Steve Rogers, porque, obviamente, si no, le quitarían parte del protagonismo y aparte, esos personajes acaban de morir o de desaparecer o de jubilarse, entonces, ponerlos en la siguiente peli sería como un poco, nah, en ese sentido lo entiendo, pero a Clint yo creo que sí se le tendría que haber visto, habría estado bien. Por lo demás, hablemos de Taskmaster, ¿vale? Taskmaster es un mandarinazo en toda regla, como fue lo del mandarín en Iron Man 3, solo que, bueno, yo os voy a contar en este caso mi punto de vista desde alguien externo y que apenas conoce al personaje de Taskmaster. A mí no me ha molestado y de hecho me ha gustado porque no me lo esperaba y creo que es un poco eso lo que pretenden hacer. Es decir, yo creo que lo que han hecho es sorprender a la gente que hemos leído los cómics. Claro, a mí, que yo no conozco el personaje, no tengo ningún tipo de aprecio por él, ni sé nada, le he leído un par de veces así suelto y tampoco es un personaje que me haya como llamado a leer más, me ha dado la sensación de, oh, hostia, mira, que inesperado, guay, pero entiendo que si alguien lo conoce, quiere mucho al personaje y tal, pues le haya sentado mal. De hecho, por ejemplo, si a mí me lo hace yo que sé, con Venom, que de repente Venom se quita el simbionte y no es Eddie Brock ni ningún personaje que lo haya llevado, pues yo seguramente me sentiría mal o ofendido o joder. Entonces, puedo entender que haya gente que no le guste, pero por lo demás, creo que no altera nada al personaje, de hecho, incluso puede ser un mandarinazo con todas las letras, es decir, pueden haber hecho que en ningún momento se le llama Taskmaster, al menos en la película, es decir, puede que sea simplemente pues la hija de Dreykov aquí, con la Kurulenko, que no me lo esperaba ella para nada y mira que sale su nombre en crédito y dije yo, hombre, pues ya saldrá y no me esperaba que fuera ella. Sabéis, puede que haya otro Taskmaster que lleve un... Quizás por eso el traje no es tan fiel como es Taskmaster, mierda de nombre tiene. ¿Sabéis? Es decir, que luego haya uno que sí que lleve la calavera que sí que sea Taskmaster. No lo sé, si no lo hay personalmente tampoco me ofende, me parece que está bien metido en la historia, me parece que está bien justificado, pero entiendo que a quien no le guste o quien conozca a Taskmaster y tal pues entiendo que pueda haber gente cabreada. Tampoco creo que haya que buscarle muchas más lecturas aparte de, pues eso, un girito para los que conocemos el cómic porque hay gente que ya busca complots y conspiraciones donde no las hay. De hecho, un inciso que estaba... Ahora cuando estaba editando me ha acordado. Yo siempre pensé, siempre pensé que con Taskmaster iba a haber algo raro. Yo lo que creí es que Taskmaster iba a ser Ojo de Halcón. Quizás porque también salía con el arco, ¿vale? Mi razonamiento es muy lógico. Pero yo realmente pensé que iba a ser Ojo de Halcón y que se iba a descubrir que fue él el que intentó matarla en Budapest y se iba a desvelar que había sido él y tal. Algo de ese estilo. Quizás no tiene sentido, pero yo es lo que pensaba que iba a pasar. Al final se ha revelado que Taskmaster no era otro personaje, pero todo lo de él sucede en el presente. Entonces, bueno, es lo que os decía un poco que me habría gustado ver también pasado y presente mezclándose en la misma película. Que se viera un poco toda la trama de Budapest y tal. Pero bueno, quizás lo veamos en una secuela o no. En vez de todo saber si hay una secuela quizás sea con Yelena y ya está. No lo sé. Bueno, quería meter ese detalle ahí. seguir con la review que bastante larga me ha quedado, por cierto. Me funciona bastante mejor que el mandarinazo. Y eso que el mandarinazo, sabiéndolo, pues bueno, te funciona relativamente bien, pero veremos en qué acaba, si acaba habiendo un Taskmaster de verdad o simplemente se queda como esa anécdota. Ya os digo, odio cuando los cómics copian los trajes y las cosas de las pelis. Es como, joder, déjalo separado, ¿no? Pero bueno, quitando eso, tampoco tengo que comentar mucho más en spoilers. Sí que comentar la postcréditos, que está bastante bien, tampoco es la postcréditos, pero sí que te deja con, sobre todo con ganas de más, porque bueno, vemos al personaje de Madame Hydra, que sigo sin saber si es Madame Hydra realmente, porque tampoco se le ha dado nombre, sobreentiendo que sí, pero no se sabe, al menos creo que no, que ya vimos en Falcon and the Winter Soldier. Y de hecho, se supone que, claro, Viuda Negra tenía que salir antes para que esta fuera su primera aparición y luego en Falcon dijeras, ¡ah, es ella! Pues ahora ha sido del revés. En Falcon fue como, ¿what? y aquí es como, ¡oh, es ella! Están liándola, hay un grupo, va a pasar algo. Bien. Esto, pues, genera muchas preguntas, sobre todo, pues, ¿qué va a pasar con Walker? Si ese va a ser bueno o no, porque está claro, yo al menos creo que Florin Spook va a ser, que Jelena Belova va a ser Viuda Negra, su sucesora, y va a ser, en plan, buena. y sobreentendemos que habrá más personajes, probablemente un Hulk rojo con Ross, que ahora iré con Ross, pero ahí ha quedado un poco la cosa. Entonces, bueno, sabemos que ella está formando un grupo, que de hecho Jelena ya ha trabajado con ella, así que veremos en qué acaba desembocando, probablemente en unos Thunderbolts o en unos Vengadores Oscuros, pero está guay porque además va a enlazar con la serie de Ojo de Halcón, que en principio saldrá a finales de año, según parece, y ahí pues se conocerán Jelena y Kate Bishop, Ojo de Halcón cederá al testigo, seguramente intenten matarle y luego al final se junten o tal, y generemos que en el UCM esté la misma relación de amistad entre Viuda Negra y Ojo de Halcón con sus dos sucesoras, lo cual pues yo creo que puede ser muy guay. Por lo demás, pues veremos en qué acaba todo el tema de Madame Hidra, y sí que digo que a mí personalmente cuando acaba la peli, después de la brutal secuencia de la habitación roja cuando caen, brutal el Taskmaster ahí agarrándose, clavando la espada y bajando así como por los paneles solares, es brutal. La parte de que no se vea, lo de Ross, no me ha terminado de gustar. La conversación que tiene con Ross, porque es como ¡Oh, va a venir Ross! ¡Marchaos, chicas! ¡Yo me ocupo! ¿En qué queda? La detienen, se escapa, llegan a un acuerdo, les cuenta lo que ha pasado y la dejan en libertad. Me habría gustado por lo menos ver lo que van a decir, porque ya que Ross está como apareciendo, yo creo que para eventualmente convertirse en Hulk rojo y liarla a Pardísima, se me quedó como ¡Vale! Y luego hacemos ya un flash forward a cuando ya está Rubia y tal, y bueno, quitando eso, que me habría gustado verlo, por lo demás, todo estupendo. La bajada de ritmo que os digo que yo al menos he notado, o que a mí me... ¿Sabes? Pues la peli empieza brutal y tiene que frenar en algún momento toda la parte de Budapest es genial, la persecución, todo lo que pasa en general, me gusta mucho. Cuando llegan a la casa, si bien me encanta la relación que tienen los personajes, me ha gustado mucho David Harbour y Rachel Weisz, me sorprendió porque pensé que iba a ser la mala. Entonces, no sé, me ha molado mucho ese rollete familia que tienen. De hecho, una de las muestras de que va a haber secuelas es que ningún personaje muere. Yo creí que Harbour iba a morir al final, épicamente salvándolas o cualquier pijada del estilo y no muere. Los tres de la familia de ella quedan vivos, así que yo creo que eso huele a que por lo menos habrá otra, quizás una trilogía con ella. En mi sensación. Y la parte de la casa baja el ritmo, pero está guay. Está muy bien el desarrollo de personajes. Pero luego, creo que cuando llegan a la chisma roja les cuesta un poco como volver a tener el ritmo hasta que ya le zurra la banana al tío sea asqueroso, gordo, cabrón de mierda, por decir, los más asquerosos del UCM, de verdad, el Drake of de los cojones y toda esa secuencia, por cierto, brutal, con las luces rojas en las viudas, me ha gustado mucho. Ahí es cuando ya vuelve como digamos en plan y pega como el último empujón, pero quizás ya está un cortito que yo creo que el barbecho central es algo largo, pero aún así, vuelvo a decir, muy contento y genial. Así que poco más os puedo decir, leo vuestras opiniones en comentarios, si ponéis spoilers avisadlo, por si acaso alguien lo va a leer y nos vemos en el próximo vídeo que debería haber una review de Loki esta semana, si os apetece, la de los Falcons, si me la pedís y creo que va a haber otro de estos aquí charlando tranquilamente sobre una serie que ha salido hace poquito, a ver si me da tiempo a verla y la comentamos. Así que poco más, un besote a todos chicos y nos vemos en el próximo vídeo y ir mucho al cine, hombre, que la cosa ya va lanzándose con cuidado, con precaución, hombre, pero ya se puede ir, así que yo desde aquí os animo. ¡Hasta luego! ¡Mua! 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 ¡Mua!